Hola mi gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Bueno mi gente bonita, como ustedes pudieron ver el día de hoy, tengo una invitada Hola, ¿cómo están? Pues acá viniendo a visitarle a los años a Lenita Bueno mi gente bonita, también hemos hecho este video porque queremos desmentir un poco de cómo han exagerado los medios de comunicación No sé si ustedes vieron donde decían que nuestra ropa cuesta $25.000, $10.000, cositas así Y no es así, entonces también hay ropita, por ejemplo, de nuestro pueblo de Quicho en la que igual tienen precios un poquito más accesibles Desde ya les digo que el video va a ser un poco extenso, van a tener dos partes Y en la primera parte vamos a hacer un poquito de nuestras diferencias en la vestimenta de Saraguro y vestimenta Otavaleña El costo Exacto, sobre todo el costo El sombrero está valorado más o menos en unos 50, 60 dólares, más o menos por ahí Los más peculiares de tus sombreritos es que están pintados como colortitos de vaquita Ah, exacto, sí Aquí sí les vamos a dejar una fotito Los aretes, lo que se usa comúnmente en nuestra cultura, es de plata Por ejemplo, yo tengo unos aretes que vienen hasta aquí, vale $300 dólares ¿Y tus aretes? Igual, bueno, en aretes nosotros antes usábamos orejeras Ah, sí, 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 sí Pero ahora ya la moda Por ejemplo este fue un regalito Ni siquiera compré ¿Tú por qué crees que en Zaraguro Y en Río Bamba Usen hualcas de colores y no amarillo? Es por las camisas Que nosotros utilizamos de colores Pero eso también es caro, ¿cuánto cuesta tu cuello? Es de 95 dólares Pero es más económico, de ahí hay de 200 Mira, pero miro, esto cuesta 30 dólares Conseguirse una mujer Que yo cuesta caro ¿Cuánto cuesta la tuya? Esta por ejemplo cuesta 5 dolaritos Ah, entonces no, la mía es de borrego La mía cuesta 80, 80 Esto que le dicen valleta, ¿no? Valleta Sí, y le ponen un... Un topo, ah, el topo falta El topo igual es de plata Hay una diferencia muy grande Con las blusas o tabaleñas Pero antiguamente, ¿cómo eran? Solo era así, digamos, con mangas Y aquí un bordado pequeñito Y aquí un bordado chiquito bordado Pero nada más nada que con estos Pero siempre con mangas Siempre con mangas Y en cambio el de nosotros siempre es de tela blanca Y siempre ha sido... Bueno, este bien un poquito... Con las manquitas así, sí, sí Siempre, y es un poquito actual el modelo Si ustedes quieren que me vista De, ¿cómo es? De la cultura quichua tabalo De cómo era antes Igual pueden aquí comentar Por ejemplo, mi blusa Sale más o menos... Esta que yo llevo puesta 28 dólares ¿La tuya? La mía vale 60 o 70 De hecho, yo me compré un terno ¿Sí? Me ayudaron a comprar Tengo... Quería traer para vestirme acá Pero dije, no No Voy a estar con mi polla Ya te vamos a vestir Si quieren ver cómo queda Gavita con la vestimenta Todo el año Esperen la segunda parte La faja igual Como dije, no traje desbordada Igual La faja vale 25 ¿Quién está solo una faja? Sí, solo una Eso sí ¿Cuesta 25? Sí Esta creo que cuesta 10 dólares Pero... Ustedes sí usan dos Nosotros usamos dos fajas Perdón, me voy a... Me voy a zafar un ratito Para que vean ya Ahí le ponemos cámara Este se llama Wawa Chumbi Igual así combinamos Ah, sí, sí Pero así Hay igual fajas bien bonitas Con diseño Así ¿Y esta? Y esta se llama Mama Chumbi Esta es roja Yo sabía que esto Tenía un significado Muy importante Y que cuando están embarazadas Como que creo que le fajan O sirve para... Ah, sí, sí Algo de la cintura De la cintura Que no se ensanchen Ajá, sí Que el anaco Del pueblo quichua de Saraguro Es como tipo Con plieguecitos Sí, es prensado Parece un acordeón Eso Esto tiene un precio De 200 200 dólares La pollera está saliendo En 30 dólares Por el bordado igual Está súper bonito Por ejemplo Tú tienes anaco Y pollera Yo tengo anaco Negro Puede ser azul también O del color Y yo en cambio Uso blanco ¿Y pero se le llama pollera O le llama... No Anaco mismo Anaco blanco Ajá El alpargato Bueno, sí En los zapatos De hecho Nuestros antepasados No usaban zapatos Nada Ya hicimos cuentas Y sale como Casi, casi Mil dólares Todo lo que está puesto Ahorita Gavita Obviamente falta Que esté con su Con su valletita De borrego Sí Los aretes Y todo eso Los aretes O de hecho Casi cuando viajo Nunca Nunca acostumbro a llevar Porque A mi mamá Otro día Le rompieron las orejas Cuando Cuando le sacaron Los aretes Porque era de plata Obviamente La mayoría Sabe que es de plata Y le cogieron así Y le arrancaron Vamos a sumar Ahora De la helenita A ver 90 ¿No sabes cuánto dijiste? Ah estos son regalados Pero normalmente Creo que cuestan 3 dólares Ya 90 más 3 dólares Más La camisa 28 De ahí se encuentra Ah la faja No dijiste ¿Cuánto cuesta la faja? Ah esta fajita Creo que cuesta como 8 dólares ¿Y la de adentro? Esta a mi creo que me costó 10 18 Más 18 Más ¿El anaco? Este anaquito Creo que compré En promoción Si mal no recuerdo Fue 15 15 Ajá El anaco negro ¿Y el de adentro? 10 10 Más 10 ¿Y las alpargatas? 13 13 dólares Ya Y algo muy importante Que nos estamos olvidando Sí Las manillas ¿Cuánto? Sí también valen caritas ¿Cuánto valen estas? Sí Bueno Las mías Me costaron Como 35 dólares Es un regalo de mi esposo Él mismo le recogió Le compró en el mercado En la feria Y le recogió Porque él compró Por sartas O sea ¿Los 2 35? Sí Ay ya ¿Cuánto? 212 Ya ven 212 Solo estoy cargando 212 dolaritos Tal vez por la vuelta Que subió el precio De ahí uso ropita normal Bueno y gente Onita Para la segunda parte Quédense aquí con nosotros Gavita ¿Cuál blusa vas a elegir? Te cuento que a mí me gusta El rojo Ya Y El multicolor Ver Déjeme ver esta Mejor es Me quedo con el rojo El rojo está bonito Si ustedes quieren ver Cómo queda Gavita Acompáñenos En la segunda parte Cómo queda Gavita Gracias.